Economía circular baja en carbono. La economía circular es una buena estrategia para ahorrar en costes y reducir la huella de carbono de una empresa. La huella de carbono se conoce como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. ¿Cómo reducir la huella de carbono en tu empresa a través de la economía circular? Reutilizar los residuos producidos en los diferentes procesos productivos, valorizar los residuos transformándolos en nuevos productos, incrementar la durabilidad de las materias primas y productos utilizados, recircular el agua de desecho en los procesos productivos que lo permitan. Ventajas para tu empresa si aplicas estrategias de economía circular para la huella de carbono. Reducción de costes. Aprovechamiento eficiente de los recursos. Creación de nuevos puestos de trabajo. Mejora de la reputación de la empresa. Mejora de las políticas de responsabilidad social corporativa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video